Red Hastings, director ejecutivo de Netflix, informó que la empresa ha decidido despedir a Jonathan Friedland, principal portavoz de la compañía, por utilizar una palabra racista. Friedland, director ejecutivo de comunicación, confirmó por medio de Twitter que se iba de la compañía en la que ha trabajado los últimos siete años, lo anterior después de haber empleado una palabra racista cuando hablaba con su equipo para referirse a la gente de color. Foto de internet en un memorándum a los empleados confirmado por Netflix, Hastings, dijo que Friedland utilizó la palabra dos veces, la primera durante una reunión del personal de relaciones públicas hace varios meses, donde varias personas le dijeron a Friedland lo inapropiado y dañino que él fue al haber empleado ese término. Friedland, repitió luego la misma palabra durante un encuentro con el personal de recursos humanos, cuando abordó el tema del incidente original, Hastings escribió que durante el segundo incidente, Friedland confirmó una profunda falta de comprensión, con información de Milenio. ¡Suscríbete al canal!